Mourin Lasset sorprende a Abdul Al-Hassan y gana una clara decisión unánime. Thalia Santos le pasa por encima a Molly McCann y la domina durante toda la pelea. Jimmy Rivera derrota a Gotti Stamon por decisión unánime. Tim Alleyo tiene una gran pelea ante Ryan Benoit y lo derrota por decisión unánime. En el evento principal, Calvin Cater, el sexto arrancado de la división de peso pluma, derrota 4 rounds a 1 a Dan Ige, para perfilarse como uno de los principales contendientes al título de Volkanovski, después del ganador entre Zabit y Jair Rodríguez. En algunas reacciones a la victoria de Cater, Belal Mohamed dice, Cater contra Holloway sería increíble. Ariel Helwani dice, Las cinco peleas de la cartelera principal llegaron a los jueces. La última vez que esto pasó fue en UFC 225, Whitaker contra Romero 2, el 9 de junio del 2018. Gilbert Burns dice, Las manos de Cater son filosas. Rápidas, precisas y duras. Mary Gambuyan dice, Nariz rota para Cater. Alex Volkanovski dice, Buena pelea, de alto nivel. Kamaru Usman escribe, Gran pelea chicos, Mantén la cabeza en alto, Dan Ige. Este fin de semana tenemos una interesante cartelera con dos peleas de gran importancia. Primero, Kelvin Gastelum se enfrenta a Jack Hermanson por la oportunidad de volver a estar cerca de una oportunidad por el título. Y después, el vacante título de peso mosca por fin tendrá dueño en el evento principal, cuando se enfrenten Joseph Benavides y Davidson Figuereiro. Para mantenerte al tanto del mundo del MMA, te agradecemos que te suscribas al canal. Gracias, que tengan un buen día, que Dios los bendiga.